y que no es mi culpa que siempre ande con el palo allí déjame la vida ponte la rima arriba 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 no 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 es bien que se rie la cata no 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 ahí va ahí va ahí va cata corre 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 cata corre cata ahí va dale madre no se deje ahí ahí miren 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 que goza no 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 mira que esos pantalones a mí me encantaban y no me quedaban y le quedaron a lía perfecto no me quedaban a mí miren sí ya estaba así yo toda apretada ahí miren eso que lindo wow no mi abuela tenía tomatitos también va ya ya agarró un gusano los gusanos se lo ha agarró agarró ok agarró un gusano las gusanos los gusanos mariposas las mariposas no, no son esta es la otra esta es la otra venga, venga, comida venga, venga ah, que traigo el pastel? me traigo el pastel casualidad de la vida que Tati sale aquí en la toma dígalo 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 I really forgot the candles, baby forgot the candles Okay, I'm gonna go get the candles Ya vengo, ya vengo 346 minutos más tarde Estuvo grabando y yo Me va a gastar la memoria Ya los voy a comprar O sea, 10 segundos Ustedes que van a ir, no, pero eso no ajusta Ahí solo hay 15 25 25 25 Bueno, yo solo estaba pensando Ponerle las plantas Sí, mucha candela mejor Así está bien Eww, ¿qué es esa gota? Eww, ¿qué es esa gota? Ok, mi mami no es abuelita, ¿ok? Por favor, esa palabra no existe Abuela solo, mi abuela de Yaya Y ya La mamá de mi papi y ya No, mi mami solo es mami No, mi mami solo es mami Me hubiera puesto Feliz cumpleaños mami Lucy No, ¿qué grama? ¿Qué es eso? Uy Háblale a Iva para que voltee vaya Aquí está, tranquila Iva Mami, mire para acá Mami, tú que estás poniendo para el otro lado Ahí es, Iva Ay 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 No quieres ni salir de mi video No, ¿y para qué? Lo va a robar el protagonismo Ay, sí Ay Allá, allá, por favor, allá Gracias ¿Quién está llorando? Yo creí que era Eva Ya He perdido mi cerveza No sé dónde está ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Dónde está? Ahí hay una No, no, no No, no Una Dos Una más Ahí está Espera, espera, espera Ah, espérate, para que se le está la otra aquí Y las dos de amarillo Ya, se las está aquí Estaba viendo el de amarillo Bajere, venga para acá Papi, falta tú Y aquí en la foto Ana, pón eso allá A mí Deja el paparazzi por el otro lado Ay Dios Ay Ay Con la bomba no vamos a salir De otro lado, de otro lado Ay, no dije acción No dije acción No dije acción No dije acción Oh, acción Oh, tiene que decir acción Acción A la dulce Atratura Que nos cantamos así Despierta Mi miel Despierta Mi miel Mi miel Día Se venía La ayuda ya se venió. La ayuda ya se venió. En Guadalupe, venimos todos juntos y nos vemos felicitante. ¿Cuánto está cumpliendo? ¡Córtale mi chava! ¡Córtale! Eso no se dice. 45… pero si nos vemos doctorio. Vamos, vamos, vamos. 45… 244 245 ah para los palos para luci el nombre ¿quiere que corte aqui? le hubiera puesto mami luci so sorry eww que es ese cortado y aquella es luci Eww ¡Vaya la compañera mami! ¡Bravo, bravo! ¡La compañera primero! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡I show you, i show you! ¿You gonna tell me that we should have got more of this? The moisture looks... It's pretty cliche It's kind of cardboardy, but let's see Yeah, it looks like... It looks like a cardboard I'm gonna show your opinion Am I gonna like it? Who knows What's the verdict? What's the verdict? He liked that cake We give him more? Yes! We give him more? Yes! Mami, give me more cake I want more cake Eric, how much did you take me to make this tattoo? For what? For you? For him For me? You don't want it, right? For the two Get one! Yes, he too For the two For the two For you, what do you want? I don't know I want it yet I don't know I want it yet Just do it, man Jesus Christ Thank you Thank you